Este es un cheque en blanco. Mia, tú di el precio. Hola, tío. ¿Cómo está? ¿Podría hablar con Mia un momento? Está hablando afuera con Carlos. ¿Quién? Carlos Antonio, creo. Váyase al demonio. Le sugiero que se vaya de aquí. Está por llegar Iván Cabalera. ¿Puedes entregar un pedido de 100 piezas para Fashion Week? Mia, Mia, espera. ¿Qué está haciendo Carlos Antonio ahí? Tengo que colgar. Gracias, amor. Mia. Siento que me está ocultando algo. Tiene algún problema y no quiere contármelo. No puedo perder este trabajo. ¿Qué le diría a mi familia? ¿Qué le diría a Mia? Quiero darte las buenas noticias. Vamos a casarnos. ¿Estás seguro de que Alexa está haciendo esto solo por vengarse de ti? Es difícil perdonar a alguien que te da la espalda. ¿Por qué tienes el teléfono de Gael? Gael estuvo aquí unos días y después se fue. Tal vez fue por el beso. Veo que no lo sabías. Dime qué está sucediendo. No puedo, Mia. Te quiero mucho, pero entiéndeme. Henson ya salió para Japón. Va a presentarle a Alexa a los inversionistas. Tenemos que conseguir a Mia para detener los planes de Alexa. Tu papá necesita un trasplante inmediatamente. Eso es muy costoso, Mia. Oiga, ¿dónde lleva mi papá? Alguien le pagó una habitación privada. ¿Quién? No se preocupen allá. Si necesitan algo, pueden llamar a Camille. Tal vez yo no podré hablar con ustedes siempre. Mia, es mejor que aclaremos nuestros pensamientos. Te quiero, pero temo que esta relación ya terminó. ¡Prepárate las medidas! ¡Señorita, no puede entrar, por favor! ¡Mía, salga, por favor! ¡No puede hacer nada aquí! ¡Nosotros vamos a encargarnos de su papá, pero déjame trabajar! ¡Por favor, doctora, dígame, por favor! ¡No puede entrar! ¡Wow! ¡Wow! ¿Por qué eso es tú? Para asegurarme de que no ayudes a Mia. ¿Y por qué piensas que ella vendrá a buscarme? Porque es lo que hace cuando tiene problemas. Así llegó aquí contigo. Me gusta tu estilo. ¿Vas adelante de todos por un paso o me equivoco? No me gusta correr riesgos. Eso es interesante. Dice la doctora que el estado de tu papá es crítico. Ya encontraron donador, pero todavía deben ver si es compatible. Mia, tienen que hacerle la operación inmediatamente. Porque si se retrasa más esta operación, el problema puede extenderse al corazón. Ya tuvo una revascularización. Es posible que su cuerpo no resista otra operación. ¿Qué descaro tienes de venir? Tía, papá necesita esto. ¿Quieres dejar, por favor, ese chantaje tan barato? Yo no me trago tu historia. Yo casi muero por tu culpa, ¿sabías? ¿Y ahora tienes el descaro de venir conmigo nuevamente a pedir ayuda? Es la última vez. En serio. Él está enfermo. Mia, el jefe ya nos previno. Ten cuidado. Será mejor que no vengas aquí si quieres seguir viviendo. Porque yo no voy a arriesgarme. Rásgate con tus propias uñas. Másurá que no voy a arriesgarme. Másurá que no se lea. Te lo sé, bara que no teica. Másurá que no suena. Bien, el jefe ya nosemuja. Vamos a hacer un viernes es un viernes. Gracias. Gracias. Tranquilo. La operación salió excelente. Tu cuerpo no está rechazando el órgano. Vas a estrenar el riñón. Solo que tienes que recuperarte. Vas a estar un tiempo en el hospital hasta que estés fuerte. Papá. Papá. Yo me voy a tener que ir. Solo por unos días. Es que voy a... Voy a hacer un trabajo lejos de la ciudad. Pero no quiero que te preocupes por mí. Lo importante es tu salud. Es lo importante. Solo eso. Porque estás vivo. Y no lamento lo que voy a hacer si es por eso. Estás vivo. Vas a lograrlo. Lo importante es eso. Perdónenme todos. Sé que... No debería dejarlos cuidando a papá. No te preocupes por eso. Los vecinos debemos tratarnos como una segunda familia, hija. Tú solo cuídate. Sí, vete tranquila. Cuidaremos a tu papá, ¿eh? Lo bueno es que ya está mucho mejor. No te preocupes. Es cierto, mía. Y no confiamos en ese tipo Carlos para nada. Amiga, yo te conozco. Tú eres luchadora. No dejes que ese Carlos te trate mal, ¿eh? Ya sabes qué hacer si ese sujeto intenta tocarte. Conoces el punto donde golpear. No hay hombre que resista ese golpe. Oye, ya deja eso, por Dios. Ya sabes. Solo sugiero... Sí, tranquilas. Voy a tener cuidado. ¿Quién viene? Mía, ya debemos irnos. No quiero perder el bueno. Sí. Cuídate mucho, amor. Suerte, amiga. Aquí estaremos. Adiós, amiga. Suerte. ¡Feliz cumpleaños, mamá! ¡Feliz cumpleaños, mamá! ¡Feliz cumpleaños, a ti! ¡Feliz cumpleaños, cielo! Muchas gracias. Pero voy a parar. Solo voy a hacer la vela. Voy a dar más. Y ya hay más. Ya. ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños! Tres, ya que estés conectado, llama a tu hermano por internet. Todavía no felicito a tu papá. Estoy tratando de conectarme. Voy un paso adelante de ti, mamá. Pues dile qué estoy sentido con él. Jamás había olvidado felicitarme en un cumpleaños y ahora sí lo olvidó. No me ha llamado. Parece que Gael desactivó su cuenta. Es muy extraño. ¿Qué? 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 Wasp? No me hacía mi simbora para mí. No sozcétal16, o ¿qué? No me alegra, es�cán. No me alegra, Süper. Mira, no te despegues de mí, ¿quieres? Todo está listo para nuestra cena de compromiso Gracias ¿Por qué? Por todo La última vez Fui esposa de un hombre muy cruel Y después Caí en los engaños de una persona que Pues se aprovechó de mí Eso ya pasó Esta noche solo será una noche tuya y mía Solo nuestra Sin dudas ni peros Vamos a ver a Henson en el hotel Nico Después de ahí tú haces tu trabajo Luego volvemos a Filipinas Y no me vuelves a ver Espérame aquí Voy a pedir nuestras llaves Sí, señor No te preocupes por Carlos Va a entender esto en algún momento Todas sus dudas sobre nuestra relación se van a disipar Hola Tengo reservación Carlos Antonio Cuartos 413 y 429 ¿Quiere firmar aquí, señor? Sí Acompaña al caballero ¿Alguien puede llevar mi equipaje también? Gracias Mía Aquí está la llave de tu cuarto Descansa un poco Él te va a ayudar Y usa este celular todo el tiempo Para que pueda contactarte Gracias, señor Adiós En cuanto a la participación Sabemos Disculpen Carlos Dime que estás aquí Sí Aquí estamos ¿Con Mía? Me impresionas, hermano Nico A las 7, ¿verdad? Estoy ansioso Sí que estás decidido A robarle tesoro manila a Alexa Solo estoy siguiendo nuestro acuerdo Y yo voy a cumplirlo Y yo voy a cumplirlo A las 6, que es tal vez más Dime que estás no mezc ингу Sí Todo el tiempo Más Sonido yo Bella Tu hermano nunca es así. Ya debió haber llamado. Todas sus cuentas están desactivadas. Mira, incluso Skype. También la cuenta de la arquitecta Camila está desactivada ahora. Qué extraño. Así son las llamadas de larga distancia. ¿Pero qué le sucedió? Él nunca fue así. Tres. Si él no llama, podríamos intentar comunicarnos con Mía. Ella sabrá qué pasa. Claro. Buena idea. Anda, Hazel. Venga, vamos a comer ya. Anda, ven a cenar tres. ¿Estás en Hokkaido? Sí. Con mis inversionistas. Entonces, por más que yo quiera, no puedo ir a tu compromiso con Alexa. Pero sabes que me alegro mucho por ustedes, ¿verdad? Gracias, está bien. Supongo que la próxima vez que te veas será en las excavaciones de Tesoro Manila. Sí, señor. Claro. Bien, cuídate, Henson. ¡Moloy! Tu papá está buscándote. Y está contando con que llegues a la cena después. Tú sigue apegado al plan y no abras la boca. ¿Y qué hay de Henson? Me dio su palabra. Sé que voy a ir a casa con el contrato en la mano. Y por fin esto terminará. De acuerdo. ¡Konichiwa! Para usted. Gracias. Ponte esto. Te veo en el bar San Juro. Carlos. Vamos, mía. Acaba con esto. Mía, si se retrasa más esta operación, el problema puede extenderse al corazón. Mía, es mejor que aclaremos nuestros pensamientos. Realmente no creo que podamos seguir así. Mía, sí. Mía, es mejor que aclaremos. ¡Gracias! ¿Me ve algo mal? No, es perfecto. Henson nos espera. Eres la única familia que me queda. No me importa si tengo que arriesgar mi propia vida. Haré lo que sea. Lo haré con gusto por ti. Sí, así es. Bienvenidos. Bienvenida. Gracias. Felicidades. Sí, gracias. Qué lindo. Nana Vida, ¿viste si ya llegó mi hijo? No. No lo he visto en todo el día. Y mira, la fiesta ya empezó. Se está estresando demasiado con otras cosas. Su hijo va a aparecer en un momento. Es algo increíble. Parece un joven soltero a punto de casarse. Relájese. Es que quiero que todo salga perfecto. Y será perfecto. Puede estar preparándole una sorpresa. Nunca se sabe. Así que tiene que relajarse. Por Dios, debe controlarse. Mire eso. Tiene muchos invitados. Y todo va a salir perfecto. ¿De acuerdo? De acuerdo. A ver el cuello. Adelante. Está bien, está bien. Se ve muy apuesto. Eso es. ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? Quería ver si te encontrabas bien. ¿Qué pasa? Buenas noches, amigos. Hola. Bienvenidos todos a nuestra humilde morada. Quiero agradecerles de verdad que hayan aceptado acompañarnos en este evento. Es una noche muy especial para mí y la compartiré con ustedes. No podría imaginar compartirla con nadie más que con ustedes. Así que antes de que... Dejen ver. Antes de que los haga dormir. Déjenme aprovechar para presentarles... A Alexa. ¡Felicidades! 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 Lorenzo, no sé qué habría sido de mi vida. De no haberte visto en China esa noche. Me sentía tan sola, tan vacía. Pero cambiaste eso. Me diste otra oportunidad de amar, de vivir. Y por eso, gracias. Y quiero aprovechar para decirles a todos que ahora ansío ser la esposa de Lorenzo, Antonio. Muy bien. ¡Gracias, Lorenzo! Bien. Gracias. Por la segunda oportunidad. ¡Felicidades a todos! ¡Salud! Aquí es. ¿Estás lista? Terminemos con esto ya. Vamos. Lorenzo, ¿dónde está Carlos? Él estará aquí pronto, ¿verdad? Esto es muy importante para ti. Debería estar aquí, ¿no? Bueno, lo importante es que esté Alexa. ¡Salud! ¡Salud! Brindemos. Discúlpame. Adelante. ¡Salud! Alexa, ven acá. Sí, gracias a todos por estar aquí. Es un privilegio su presencia. No se lo dije a usted. No es bueno que desmoralice. a los comentarios. Gracias. Siéntate. Voy a llamar a Henson. Sí. ¿Qué es? ¿Qué rayos? Henson. Carlos. Sigo aquí en Hokkaido. Los inversionistas no quieren que me vaya ahora. Tengo que quedarme dos días más. Henson, te estamos esperando. Está bien, ¿por qué no haces esto? Toma el primer vuelo de mañana. Te veo aquí en Hokkaido. Volvamos al hotel. Tía, perdón, pero ¿sería posible que me pagaras mi último sueldo? Después de haberme avergonzado por esa mía, con el jefe Willy, ¿todavía te atreves a venir aquí? ¿Qué es lo que quieres ahora? Ay, ya adiviné. Quieres entrar a su oficina, ¿no? No tienes cara con qué presentarte al jefe. Si yo fuera tú, me largaba de aquí. Ahora va a salir y está de mal humor. Vas a poner lo peor si te ve aquí. Tía, por favor. Lo necesito. No me importa. ¿Seguro mía se le está pasando de lujo en Japón? Después que su novio pasó todos esos trabajos para sacarla de aquí, se va con otro hombre. ¿Qué te parece? Oye, pues no la culpo. Estamos hablando de Carlos Antonio. Hablan de más. Eso no es cierto. ¿Eh? No saben nada. ¡Venus! Qué bueno que te encontramos aquí. Vaya, vaya. Él es Toto, el mejor amigo de Gael. Hola, es un placer. La plaga es él. Y él es Tres, el hermano de Gael. Hola, fuimos a tu casa para ver... Fuimos a buscar a Mía. Queremos hablar con ella. Queríamos preguntarle si sabe algo. No hemos podido comunicarnos con Gael. Quizá tiene algún problema. ¿Qué no sabe nada? Mía lo dejó por otro hombre. Cuando tu hermano vuelva, no tendrá novia. ¡Ya! ¿Qué? Eh, no, o sea, la cosa es que... ¿Cómo se los explico sin que parezca...? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué está diciendo? Ah, no, bueno, es que... A ver, Venus, debes decirles la verdad. Esa mía ahora está en Japón. Se vendió a un hombre que tiene mucho dinero. ¡Ya! Es cierto. Sí, señor. Dame tu teléfono. Que me des el teléfono. Tienes la noche libre. Puedes recorrer la ciudad si quieres. Eh, señor, creo que yo mejor regreso al hotel. ¿Qué estás haciendo en Japón? Pa. Contesta mi pregunta. ¿Qué estás haciendo en Japón? Solo vine a distraerme. Quiero pensar. ¡No mientas! No me provoques, Carlos. Yo sé que Henson está en Japón. Sé lo que tramas. Ya habíamos hablado de esto. Deja de perseguir a Henson. Y deja en paz a Alexa. Oye. Carlos, Alexa va a ser mi esposa. Escucha. Vuelve a casa. No me presiones. Si no quieres que te borre de mi vida por completo. Perdónenme, señor. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Henson. Sé que mi papá te está llamando. No le digas nada, por favor. Pues tráeme a mí aquí, rápido. Para que cerremos ese trato. ¿Qué está tramando, Carlos? ¿Está trabajando con Henson? De eso hablaban ahora, ¿no? Quiere que abandone el proyecto, ¿verdad? No va a poder hacerlo. Ya hablé de esto con Henson. Y decide hacerlo la noche de nuestro compromiso. ¿Será porque está resentido conmigo? Sabes, Lorenzo, de verdad no entiendo esto. ¿Qué fue lo que hice para merecer esto, eh? Mira, amor. Yo me encargo de esto. Confía en mí. Haré todo lo que pueda por sacarte de ese lugar. Por darte una nueva vida. Porque te amo. Jefe, amo a esta mujer. Permita que ella se vaya. Se lo ruego. ¿Te vas a Arabia Saudita? Voy a pagar mi deuda. Ese fue el trato que hiciste. Lo importante es que ya eres libre. Volveré mía. Y vendrá el día en que ya no estemos separados. Viviremos siempre juntos. En una casa grande, hermosa. Y tú serás la primera persona que vea cuando sale el sol. Y la última que vea cuando se ponga. Te acompaño. No reservé otro cuarto porque yo había pensado... que no ibas a pasar la noche aquí. En fin, ya solicité otro cuarto aquí abajo. Cámbiate. Mientras tanto. ¿Qué? Descansa. Voy a ver cómo va lo del cuarto. Y nos vemos mañana al despertar. Alexa. Búscame un vuelo directo a Japón. ¿Vas a seguir a Carlos? Tengo que ver a Henson antes que él. Necesito detener lo que sea que esté tramando a Abner. Está bien. Otro, por favor. Disculpe, señor, pero... vamos a cerrar ya. No. No cierras mientras yo esté aquí. Sigue sirviendo. Sí, señor. Disculpe, disculpe. Disculpe. Tres. No. No. No Trac 넘as la marcha. No te pierdas. Te va a costar mucho. Dime tu precio. La bailarina del sueño, Mía, me obsesiona en las cosas hermosas. No me presiones si no quieres que te borre de mi vida por completo. ¿Oíste lo que dijeron, amigo? ¿Cómo estuvieron burlándose de mi hermano? Está trabajando como esclavo en otro país. Y ella tiene la desvergüenza... ...de desecharlo así. Tres. Tres, yo... ¿Qué hiciste? ¿Venus? ¿Cómo estás? ¿No interrumpo algo? No está bien, ¿qué pasó? Es que... ...estuve hablando con el hermano de Gael. fue allá al club hace rato y se enteró de que estás en Japón y de que estás con Carlos Antonio. ¿Qué tal si... Bueno, ¿qué tal si le cuenta a Gael? Es la verdad. Estoy en Japón con él. ¿Piensas que podría justificar eso? No entendería jamás. Esto es lo que soy. ¿Crees que... ...podría usar como excusa que... ...que él me dejó? No lo creo. Es injustificable. Mi situación aquí es... ...difícil de explicar. Hay momentos que debes... ...hacer algo que va en contra de tus principios. Sin lamentar lo que hiciste. Lo que sea que tengas que sacrificar por alguien a quien amas demasiado. Adiós, Venus. Cuide a mi papá, ¿sí? Cuide a mi papá, ¿sí? Cuide a mi papá. Señor Carlos ¿Qué sucede? ¿No es mi cuarto? No ¡Ay! Señor Cuidado ¡Ay! Me vio demasiado Espere, espere Yo... yo lo ayudo ¡Cuidado! Perdón Cuidado Acuéstese Acuéstese aquí, señor Tenga cuidado ¡Ay! Ahora entiendo por qué Henson está loco por ti Eres hermosa, mira ¿Pero qué es esto, señor? Esto también Esto también es parte Parte del trato Eres única Uno en un millón No, señor 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 Lo siento Te entiendo Hola Qué bueno que estás despierto Alexa ¿Qué es lo que te está ofreciendo Carlos ahora, eh? ¿Alcohol? ¿Mujeres? Dímelo Disculpa, no sé de qué estás hablando ¿Qué es lo que te estábola? ¿Qué es lo que te estábola a las İslam? Es lo que te estábola a las señoras ¿Por qué te estábola a las señoras? Vamos, Henson Nos conocemos bien tú y yo Escucha, Alexa Yo no voy a ver a Carlos, ¿de acuerdo? No me digas que esté en Japón Además ¿Sabes cuántas veces he rechazado a tu futuro hijastro? Muchas ¿Aún quiere hacer tratos conmigo? Creo que está buscándote ahora En fin, creo que no vas a volver hasta las excavaciones Pero necesitaré que firmes algo Claro, no hay problema Mándamelo Por correo No, Henson No confío nada en las tácticas de Carlos Voy a ir a verte a Japón Las autoridades ya no saben qué hacer El clima es cambiante En todas y cada una de las ciudades están teniendo serios problemas Varias casas se han inundado Así que desde esta mañana La advertencia de tormenta de nieve Se ha extendido a cuatro prefecturas más de Japón Henson El servicio de aeropuerto nos regresó al hotel Los vuelos están cancelados ¿Qué hacemos? Es fácil Toma el autobús a Mori Y luego vienes en auto a Hokkaido De acuerdo Voy con Mía Carlos Mejor ven rápido Porque Alexa vendrá a verme ¿Qué? Así es Parece que Alexa está decidida Por lo que entiendo Viene a obligarme a firmar otro acuerdo Así que si no llegas antes que ella A darme a Mía como quedamos Olvídalo No voy a poder hacer nada Vamos a llegar Lo prometo ¿A academias? ¿Qué? 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 Vamos, Henson está esperando Anoche no sabía qué podría decirles Anoche o cuando fuera, íbamos a preocuparnos Mientras más pronto, mejor No tenemos idea de qué fue lo que pasó entre Gael y Mia La verdad, yo no puedo creer que Mia le haya hecho eso Cuando ha venido a la casa me ha parecido una muchacha decente Yo sé, mi opinión también era esa Pero las mujeres se portan diferente Son más materiales, el dinero puede hacer que cambien Y también denigraron a Gael Nuestra familia fue pisoteada Bueno, supongo que ella tiene necesidades Pero al parecer olvidó los sacrificios enormes que Gael hizo por ella Pienso que no deberíamos contarle esto a Gael ¿Cómo voy a poder mirarlo y hablar con él cuando me pregunte por Mia? Pues sea como sea Tenemos que empezar a prepararnos Esto no va a ser nada fácil para Gael ¿Cómo voy a poder mirarlo y hablar con él? ¿Renta de autos? ¿En qué puedo servirle? Hola Quería preguntar si el camino a Centro Río Esquí es transitable ¿Está despejado? Bien Gracias No le contestes a mi hijo, Gelson Y también quiero pedirte disculpas por su conducta de estos días No entiendo eso, Lorenzo Creí que nuestro acuerdo con Alexa era claro ¿Entonces seguimos adelante? Sí, por supuesto Tú habla con Alexa Y dile que no tiene que seguirme a Japón ¿Va a ir a Japón? ¿Qué pasa, señor? ¿Ya qué voy a saber? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor, entra al auto Entra al auto Carlos Jenson, estoy parado El auto se averió en el camino Pues busca una forma Porque recibí una llamada de Lorenzo Me dijo que no te diera ni la hora del día Y que respete nuestro trato con Alexa ¿Entendiste eso? ¿Te pidió eso? ¿Por qué? Y tú no lo aceptaste, ¿verdad? Por supuesto que no Porque tú ya tienes algo que yo deseo con toda mi alma Ah, mía Así que busca la forma de llegar aquí Para que pueda probar a esa golfa, ¿entiendes? Voy a llegar Te la voy a llevar Aquí estoy Te la voy a llevar Te la voy a llevar Te la voy a llevar Gracias por ver el video.